Que sepa mi pandilla, puro loco de la esquina, hasta tu esquina, es el puffer wey, son la 314 subele Aca pura rima fina, mi clica busca la cima, ganándose el respeto, locos de la esquina Aca pura rima fina, mi clica busca la cima, ganándose el respeto, locos de la esquina Subele más, hasta que se enoje la vecina, no descansar hasta no ver mi pandilla en la cima Se acerca el estampita, pero aún así no freno, me gusta despegar, que amarillos queden mis dedos Si el perro tiene hambre, dejaré algunos restos, por querer aborazarse, solo quedaron los huesos Por ejemplo, como esos que están escasos de rap, ni avanzan, solo estorban al que quiere avanzar Madre, juntame con lobo, si funcionó, me enseñé a rapear, y a escribir real, hip hop No sabe de flow, no, no entiende mi dialecto, prefiero morir en la guerra, a que me destruya el tiempo Si estoy en lo correcto, confiere solo en mi crew, los locos de la esquina, directo hacia tu Prepara el ata, otro que llegará a su fin, después de que dé mi show, cuando comience el toquín Así que mami, pon las manos arriba, y así que homie, tú pon las manos arriba, que todo el barrio ponga las manos arriba Que esta noche dormina locos de la esquina, así que mami, pon las manos arriba, y así que homie, tú pon las manos arriba Que todo el barrio ponga las manos arriba, que esta noche dormina locos de la esquina Mami, tus labios saben, a lo que fumo, verte pita pa' mis homies, una luz ignocurno Te aseguro que a paso lento, ni nos arrepasen, pisando seguro, es difícil que resbales Dale, pregunta por mi barrio y te dirán que aquí están mis locos, que hacen buen rap Y soy feliz con lo que tengo, y es verdad si busco el paro, pa' vivir tranquilo con mis locos Familia y pecados, el barrio si que te luto y más de seis que no están Perdidos por la bombilla, su muerte vuelve nal, nada está mal, pero sinceramente nada está bien Y estoy rapeando en la ciudad por la corona y se reen Abre los ojos y dime si estás mirando, el silencio tiene más valor que seguir tirando No estoy gritando aunque por dentro quiera gritar, no estoy llorando aunque por dentro quiera llorar Así que mami, pon las manos arriba, y así que homie, tú pon las manos arriba Que todo el barrio ponga las manos arriba, que esta noche dormina locos de la esquina Así que mami, pon las manos arriba, y así que homie, tú pon las manos arriba Que todo el barrio ponga las manos arriba, que esta noche dormina locos de la esquina Que sepa mi pandilla que no habrá detención, yo por rapear como ninguno entre bomba por pasión Rap de corazón, del occidente pa' tus tímpanos, amor al micro y no el amor De besos con capricho, bro, si quieres rólalo pa' la derecha como un gallo No se vive con temor de que pasen los años, el engaño de esa musa Me convirtió en extraño por andar con locos, me volvió un loco del barrio Ay mamá, quiero tus besos, no esos besos de esas zorras Por fin estoy con papá, pero extraño estar a solas No corras, si por mi cuadra dice peligro El miedo los hace ganso después de haber sido brillos Si yo, mi mundo es tormenta y no tempestad Al micro le canto pa' algún día sonar No es rapar por grabar, no es cantar por cantar Es escalar la montaña de léperes si eres capaz